Sí, acá nosotros acostumbramos los sábados a realizar encuentros deportivos. En este caso nos tocó básquetbol, siempre hacemos básquetbol y fútbol. En este caso estamos recibiendo la visita de Chijra y así todos los sábados tratamos de recibir o de ir a visitar los distintos centros deportivos que trabajan de lunes a viernes en estos deportes. Entonces durante la semana fundamentamos los chicos para que el sábado tengan su competencia y puedan aprender un poco más y socializar también, que es importante. Sí, estuvimos una mañana muy activa, tanto en el Centro Deportivo Nº 1, en la Punta del Parque San Martín, Hugo Pajarito Sid Conde, y acá en el barrio 18 Noviembre y Santa Rosa con básquetbol. Así que desde que se pudo flexibilizar un poquito las actividades, desde la Secretaría de Desarrollo Humano, estuvimos iniciando y retomando las actividades deportivas de los chicos que tenemos en 10 centros deportivos en nuestra ciudad, más la gente de alto comedero. Así que bueno, la verdad que es linda la convocatoria de los chicos, los profesores trabajan durante toda la semana y los sábados se realizan estos encuentros intercentro en diferentes lugares de nuestra ciudad. Sí, 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 nosotros a medida que van pasando los sábados se van organizando diferentes actividades, tanto a la mañana como a la tarde, así que bueno, para nosotros es muy lindo ver cómo los chicos disfrutan de la actividad física y muy importante para la dirección de distintos centros, la dirección general, generar actividades para todos los niños de nuestra ciudad.